Como una enfermedad hemorrágica altamente contagiosa, así se define la peste porcina africana, contemplada por la Organización Mundial de Sanidad Animal en el Código Sanitario para los animales terrestres. El virus es de declaración obligatoria. La peste porcina africana es una enfermedad viral que afecta a los cerdos domésticos y a los cerdos salvajes. No representa un problema para la salud pública, ya que no se transmite del cerdo al ser humano. Es un dato importante, ya que los consumidores, incluso personas del gremio porcicultor, nos hacen frecuentemente esta pregunta. Esta enfermedad se encuentra en países de Europa, en países de Asia y a finales de julio se reportó en República Dominicana, lo que encendió las alarmas sanitarias para el continente, ya que ha generado el impacto de la enfermedad como tal es alto, ha generado millonarias pérdidas productivas y económicas para la industria porcina. Es importante señalar que todos los grupos de edad en los cerdos son igual de sensibles y vulnerables a padecer la enfermedad. Con respecto a las vías de transmisión, se puede contaminar, una granja se puede contaminar cuando hay contacto directo con animales vivos o muertos que tengan presencia del virus, también a través de fómites, como por ejemplo botas, overol, insumos, materiales que estén contaminados y se muevan entre granjas. De igual forma, el transporte representa un factor de riesgo alto, no solamente hablando de peste porcina africana, sino también de otras enfermedades como por ejemplo el PIRS, como por ejemplo la diarrea epidémica porcina, por mencionar solamente algunos ejemplos. El virus es altamente resistente. Varios procesos de transformación en los alimentos no lo destruyen y puede llegar a encontrarse en materias primas utilizadas para la elaboración de dietas. Sobrevive a temperaturas muy bajas, incluso se encuentra en productos enlatados, en carnes que han sido maduradas, en carnes refrigeradas, entonces por esta razón es un virus que requiere mucha atención. Aunque varios de los síntomas que se presentan en los casos de peste porcina clásica son parecidos a los de la peste porcina africana, no existe relación entre los virus que causan cada enfermedad. Hemorragias en órganos internos y piel, pérdida de apetito, sangrado de nariz, enrojecimiento de las orejas y trastornos respiratorios son algunos de los síntomas del virus. Esta enfermedad se caracteriza por algunos signos clínicos como fiebres muy altas, temperaturas superiores a 39.5 grados centígrados, decaimiento, anorexia, animales que se ven débiles, incluso presentan, como es una enfermedad de tipo hemorrágico, presentan cambios en la coloración de la piel que pueden ir desde coloraciones hemorrágicas hasta colores cianóticos, es decir, como tipo púrpura o morado. También dentro de los signos sugestivos de la enfermedad se encuentran vómitos, diarrea, fallas reproductivas. En vista que estos signos clínicos se pueden confundir con otras enfermedades, ante la presencia de estos se debe generar de inmediato la alerta, el reporte oficial al ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, que es la entidad regulatoria, la cual va a realizar un diagnóstico de la enfermedad y también va a ser un diferencial con la peste porcina clásica, ya que son dos enfermedades que no se van a diferenciar visualmente, sino requieren un diagnóstico definitivo a través del laboratorio. En los casos graves de peste porcina africana, una vez que el cerdo presenta fiebre alta, la muerte puede llegar en promedio entre dos y diez días después. En aquellos casos donde el virus es de virulencia moderada, la mortalidad está entre 30 y 70 por ciento.